Fue abusivo, ¿sabes? Es que me cae mal, ¿aigua vos que te estás metiendo? ¿Cómo te cae mal? No, 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 no te quiero que ir a ver aquí. Vaya. Vaya, pisado. No, que las cosas así, ¿no? Sí, hacemos así, las de ahí, con amor, ¿no? ¿Sí? Vaya, vaya. Déjamelo. Dale, dale, dale. Ay, tan bonita, lo que me trajiste, tan linda, mirá. Son las de Quetzal. Son las de Quetzal. Mira. Jue la madre. Así me quieres contestar, ¿y cómo hacer? Pero mira, pues, Laura, escuchá, es que estos van a hablar. Pioreta, mira, yo lo único que venía es que me perdonara. Ay, no. De que recibiese estas cosas, mirá. Pero se las tiró. Son poquitos, pero. Pero ¿qué me las tiraste? Ya, ya no hay 225, sino que hay como 100 Quetzal. Pero ¿por qué me cae mal que vos no me escuches? Que ¿por qué yo estoy celando a mi ex-mujer? Ay, Dios mío. Ay, mi pie, quítate ahí. Desde ahí, porque yo estoy nervioso. No, te he nervioso. Laura, cuando usted ya no lo quiera este pisado, miren. ¿Qué es esto? Mándelo con toy moña. Dígale, no te quiero, te voy a regalar con toy moña. Así miren, le voy a dar un consejo cuando usted ya no lo quiera. Laura, yo traigo la moña, regalame, regalame recién. ¿Le traigo su regalo? Mira, está llorando en el lado de ella, ¿viste? Porque usted también, Jorge. Como que si ya no valiera nada realmente. Y así dice que quiere reconciliarse. Y las cosas no son así. Me está llorando. Me está salgando. Cosa también no hace. ¿Cómo le va a tirar las flores? Y dice que así quiere reconciliarse. Está bien bobo. Parece niña ahí. ¿Y a quién le sacaron sangre? No, hombre, es lo de las flores. No, hombre, mire cómo se hizo por el agua. Sí. Pues sí, Laura, no, hombre. ¿Usted también pura lata? No, es que Laura, mira. No, es que vos sos pura mierda, mamá. Yo tenía esto. Lo que pasa es que mira, pues. Me siento mucho. Mira, pues. Lo que pasa es que... No, yo no le lavar. Ve, hijo, te pido perdón. ¿Pero para qué quieres pedirme perdón? Si vos siempre no has tocado las nalgas a ella, güey. ¿A quién? A la China. Sí. Es que la China... La China cualquiera anda recibiendo nalgadas, eh. Pero vos tienes que respetarnos. Estar haciendo así en la serie. Sí. Pero si yo no estoy haciendo nada. Mira, pues. Yo, yo la... Yo a mí... A ella, ¿sabes por qué no le... Fui y le alegué, va? Porque este Michael no da la onda. Michael no me lo ha dicho. Mira, güey. Mandaron como sea para ella. ¿Qué hacemos? ¿La entrego? ¿No la entrego? ¿Las compro? ¿No las compro? Pero él de una vez se lo da y así, mola. ¿Por qué? ¿Qué voy a saber yo? A ver quién padre se lo va a meter a mis hijos. Pero es que ella es libre y ya. No tenés por qué meter. Es libre. O sea. Pero tú ya estamos casados. Tengo que ver los futuros de mis hijos. Tengo que ver el papel y lo que... Vos lo que tenés que ver, ¿verdad? Es por tus hijos que no les va a dar falta nada. De ahí el resto de ellos no tenés que ver nada ahí vos, ¿verdad? ¿Dime por qué tengo que ver el...? Es como que como ya no andemos, ya no andemos... Yo no ando yo con vos y te ando celando. Yo no ando con vos. ¿Por qué te ando celando? No, pero... ¿O qué hay otro más grande? Es yo, Laura. Miren, pues, usted también tan tacaño que es. Para que ella lo perdonara un ramos con billetes de a cien. Usted también ha agarrado. Sí, apenas me prestaron doscientos. No, pero era otra cosa. Otra cosa afuera, pero el tirado me lo dijo. Pero porque ustedes me encabronaron, muchachos. Y no sé por qué. No ponemos en las calles. Niñera, voy a decir que era usted mejor porque usted ya chingaba. Usted le golpea el corazón. Pero nosotros no te dijimos tirar la lata. Eso no se hace usted. Y como no le va a golpear el corazón, si ella tal vez estaba emocionada que le iba al drama y tiraba, se le hacía como que fuera chucha. Ella no es chucha. Ella merece valor porque es mujer, ¿no? Sí. Y usted es hueco. Usted es hueco. Hueco el que está ahí a la par tuya. Hueco, porque no le tira las flores. No, o sea, acuérdate que... Te va a estar chingando, ¿no? Por favor. ¿Qué tira ahorita? No, ahorita no. Puro perro ofrendido a los... ¿Y qué quieres que haga? ¿Si es el amor de mi vida? Si fuera el amor de tu vida, me hubieras peleando en tierra ayer. No, pero es que mira, es que bueno entender, vamos... Caracheje. No entender para... Bien, dientes de aluminio. Mira, pues... Es que lo que pasa es que yo peleo por mis hijos. Cheja dice ayer cómo tiene el pelo, mira. No, no te veo. Parece un carpintero. Sí. Escuchada, pero vos... Carpintero, pica palo. Homosexual. Escuchada. Dale, carrega esto. Y usted, pues, mira. Mira, hasta se le haga el huevo. Ay, se me va a ver, sí. Mira, este texto se fija, mira. Ay, no, en el colchillo. Se le queda mirando. Se le queda mirando. Se le queda mirando. Se le queda mirando. Chambio está lleno de sentimiento de... Fíjelo, quítasela. Ay, que hasta me lo quieren. Ay, yo me voy a llorar. Ah, pues sí. La burla lo hace el estúpido. Respetala, valorala. Yo la valoro. Sí, la vas a encontrar el caballo. Otra no vas a encontrar como ella. Que decís cómo te mantiene. Me mantiene. Otra no te va a mantener. Otra velga te va a quitar todos los pisos que tenés. Uno, dos, tres, cuatro. Yo gasté doscientos. Entré aquí Laura y mira cómo me lo hiciste. ¿Y esa qué onda se le bajó la ropa? Yo te lo hice, sí. Bien, no me lo tiraste desposolado fue. No fue el lobo el que te lo estaba desposolando. Estúpida, no. Es que yo las tiró y... No las tiré y regresé. No las tiré, se me zafaron de las manos. Ah, si querés, ajá. Se me zafaron de las manos. Ustedes no entienden. Se me zafaron y dice, tené, ve, me dijiste. Es que mira, yo lo que quería hacer Laura, tené, se me zafaron. Oísela. Ni puso la pata para atrás. Ni puso la pata para atrás. Ni puso la pata para atrás. ¡Si querés las flores! Pero mira cómo me hiciste Laura, yo no me merezco esto después de que fui a prestar. Tampoco debe me merezco que me tire las flores. Sí, es cierto, porque era muy bonita para que vos vengas y le hagas esa mierda, amor. Yo no se las tiré porque no entiendo. ¡Se las tiraste! Así le quería hacer. Ay, yo, yo hubiera sido ella, te lo hubiera... Laura, ¿no la vas a decir? Ya. ¿Vamos a recibir a la casa? ¿Y a ella se le moja también por ella? ¿Se le moja la canoa? Pajé, mira. Mira, Jorge, yo la nana de torceros. Nadie me va a querer. Ay, ¿vos querés que te la regalen? Fíjate que ella me la estaba pidiendo, mira Laura. Uy, me la pediste. Ella me la estaba pidiendo. Chúpeme el gallo. Oye, ¿cómo quieres? Uy, qué rico. Ya viste, pegando. Caes eso, guau, la mesa. ¿Y no me estabas pidiendo las flores, fe? ¡Oh, guau! Y no me estabas pidiendo. Sí, así, ella te la estaba pidiendo. ¡Venga, este me coló! Sí, te la estabas pidiendo. Hablando, mira, del rey de Roma y la paloma se la toma. Aquí te va a perder ese cabrón. Mejor te vas a estar ríéndote mucho porque te vas a orinar. Miren, 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 miren. Ya se la había olvidado. Pues no se sabe, pero como ella es bien bobita, no se deja que la vayas a sobrar. ¡Ah, bien, bien, ya te está diciendo! ¡Venga, se hace la prueba! Eso hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Sí, porque imagínate si en eso está o no está, y si estuviera, le va a salir mal el niño. ¿Por qué? Porque mucho coraje está haciendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se lo enojan a pasar. Y otra cosa es que... Pero es por tu culpa. No te doy motivo. Si tienes que evitar nada. Si estás, asegúrate que seas tú. ¿Por qué no? También. Porque no, la hermana y... Ajá. Porque si... Va, ya ves que cae de mal. Ya ves que cae de mal. ¿Vaya ves que cae de mal? Ya ves que cae de mal. Si Michael no la vitamina le va a salir con K de zanahoria y el patodito. Ni que me llamara Michael para hablar con una y con otra. Bueno, no debíamos del tema. ¿Si le gustó el detalle entonces? No me gustó porque me las tiró. No me las gustaba o va que no me las ha entrado con amor y todo, así como sea de gusto. Es que... Es que... ¿Ese lo va a medir? ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo otra vez a darle a un ramo buchón para que lo reciba bien. Yo sí. Yo te dije que si ya tampoco se tiene que dar con amor para ganarse. ¿Pero quién me presta el pinto? No es tanto los detalles. Espero que él sea diferente. Que no moleste su mujer. Ni que vaya tocando la guerra ni nada. Si usted lo quiere solo para usted. No para repartirlo. Yo no puedo... Es que esta vez el hombre nunca le va a ser fiel a uno. Siempre le va a ser un fiel a uno. No va a usted. Porque la madre va a ser fiel. Pero que no la narices de uno se lo haga. Que la va a poder hacer que uno se entere. No. No puede decir que no van a ir detrás de él para que no hagan nada mal. Siempre lo va a hacer. Pero que no la hagan los narices de uno. Que respetan. No. Que no respetas ella. Siempre se manda insinuando. Pero es que uno le pone insinuando. Y él le pone alto. Le pongo stop. Stop. Con soco. Stop le pongo. Y ella sigue ahí. Stop. Ahora que yo dice. Ahora los gringos. Sí. Stop. 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 Mira. Es que está dando un ataque. La sorre con las pies. Mira. Ahí que se le mira a la nalga. Mira. Ya ves. Y obviamente uno es hombre. Muchachos. Uno es hombre. Uno tiene. Pero es que decía. Más de una mujer. Pero es que mira. Yo hago así. Mira. Y como que el otro ojo se va para un lado. Y viene para otro lado. Y en su nariz. Mira. Y yo ya le hubiera zampado su manada. Vos sos tóxica. Y. Y la queso. Que te aguante aquel. Y. 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 no yo tengo yo tengo aquí dice pero si ella te pone la tapa de la trompa bien que la brisa si la boca más vos ojos parpadeados que tenga y se pusieron bien y lo que pasa es que te traigan naturales porque mira te está traiendo cosas de chico eso me costó 225 me costó la otra también mi billetera la deje tirada ah no yo no soy billetera no como no cargas pistas pero no usas pero ya se peinó nosotros vamos a hacer la reconciliación no es reconciliación y el amor no lo van a hacer porque yo tengo solo basta y sobra ah si para ponerle el trasero a ver si no te mira 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 es que ellos lo mandan mira respeten yo le digo que ya hablé con la china también hay que respetar respetame respetame vos también debes de respetar pero mira pues laura si este jorge te respetara no tiene que estar viendo a ningún culo otro afuera no hay necesidad que te amarra espagnolo porque no vas a quebrar piñata mira pues vos cuando miras andas con tu hombre que te des y miras y pasas con miras a otro no porque no miras a nalgas mira a chicos no estoy hablando de tu tema